En este vídeo vamos a hablar de cómo se calculan los pavimentos. En OACI, en ICAO, está reconocido un método de la FA basado en gráficas de este estilo, en la cual primero se reparte el tráfico en función de el tipo de ruedas de los aviones, se decide cuál es el avión de diseño, que es el que más solicita el pavimento, se transforman con unas fórmulas todos los demás aviones a movimientos equivalentes de este y luego se utilizan para, esto sería por ejemplo, para aquí no lo pone, pero los hay para trenes de dos ruedas, trenes de cuatro ruedas, etcétera, unas tablas de este tipo que hay tanto para pavimentos rígidos como para pavimentos flexibles y pues entraríamos en este caso por ejemplo por aquí con el máximo estrés permitido, iríamos por aquí hasta esta gráfica de aquí que son la carga máxima en la rueda del tren principal con el peso máximo de taxi, de aquí bajaríamos aquí abajo que nos aparece la K del terreno, vale, y luego de aquí saldríamos a el grosor del pavimento, vale, simplemente es para que veáis el tipo de funcionamiento de las gráficas, hay gráficas distintas para pavimentos rígidos y flexibles y para distintos tipos de trenes, después también los fabricantes de aviones de forma digamos más exacta para un tipo de avión te dan gráficas de este estilo en las que también se reflejan el número de movimientos anuales, simplemente para que tengáis una idea de cómo se hace este tipo de cosas.